Gracias, buenas noches. El no establecimiento de restricciones en el país que eviten la propagación del coronavirus y sus variantes llevará al colapso del sistema de salud, así lo consideran representantes del Colegio Médico Dominicano. Agregan que en esta nueva ola, más profesionales de la salud se han contagiado. No valdrán que traigan médicos militares porque también son humanos como nosotros y se van a contagiar si no se toman medidas más enérgicas y se dejan de ser complacientes. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dice confiar en las acciones del gobierno. Si hay que tomar algunas medidas, lo harán esta gente, pero yo te aseguro a ti que en toda parte del mundo no es tan letal como los otros anteriores. En el Ministerio de Salud Pública están conscientes de la situación que en las últimas horas refleja 5.201 nuevos contagios. Omicron quiere aglomeración, Omicron quiere participación, Omicron quiere donde hay celebración y no vacunado, pues ahí también. Vale decir, Omicron pasa a ser la variante predominante en este momento. Las últimas dos semanas aumentó a un 3.30. Al acercarse la fecha anunciada para el reinicio de la docencia presencial, el Ministerio de Educación informó que se mantienen en sesión permanente para analizar qué hacer. Pero tanto la Asociación Dominicana de Profesores como la Sociedad Dominicana de Infectología mantienen su rechazo a que los estudiantes vuelvan a las aulas. Estamos teniendo una explosión de casos de COVID. También hemos visto los casos, se han roto récords de pruebas positivas y de personas contagiadas. Quien sí entiende que hay que iniciar la docencia en las aulas de inmediato es la acción empresarial por la educación. Si se está vacunado, si se está en condiciones de inmunidad en el conjunto de la población, es importante no limitar la actividad escolar para que esto no genere efectos colaterales mayores. La educación no se puede detener. Los que se oponen a los argumentos del director de EDUCA consideran que se debe de mitigar la ola de transmisión del virus con acciones como el teletrabajo en todas las áreas donde pueda realizarse.